Recientemente hice un live en el que les compartía sobre la independencia de México, esa gran celebración que nos une mucho a los mexicanos. Les hablaba sobre los antecedentes históricos, las razones por las cuales continuamos celebrando hasta el día de hoy y cómo es que lo celebramos los mexicanos. Entonces, este live lo tuve en mi cuenta vecina y yo sé que algunos estudiantes no están por allá, pero están aquí y es por eso que decidí compartirla mediante mi canal de YouTube. Espero que la disfrutes. Si te gustaría conocer o aprender más, te invito a que te quedes escuchando este live. Puedes verlo, aunque también te recomiendo que te pongas tus audífonos y pongas en práctica tu comprensión auditiva. Bueno, antes de comenzar este live de la independencia de México, déjenme les digo que, a diferencia de otros países, la independencia de México, desde mi opinión, es una fiesta enorme. Es una fiesta que nos une como mexicanos independientemente de nuestras preferencias, nuestras ideologías, nuestros pensamientos. Se celebra en todo el país, de norte a sur. Nada de que, ah, que se celebra más en ciertas comunidades, en el norte del país. No, no, todo México celebra el Día de la Independencia. Ahorita les voy a hablar más también cómo celebramos este día. Sí, primero, bueno, hoy 15. En México generalmente hay mucha fiesta. El día oficial, el día feriado, es mañana 16 de septiembre. Yo estoy pues acá en Brasil, aquí no es feriado. Para mí yo trabajo y me encanta pues trabajar, pero tengo en mi corazón ese como, hoy es 15, hoy es 15. Entonces estoy todo el día emocionada. Además, hoy es el aniversario de bodas de mis papás. Entonces no lo puedo olvidar. Un saludo a mis papás si andan por aquí, ¿verdad? Entonces, el Día de la Independencia no tiene nada que ver tampoco con cuestiones políticas en México. Nada de que, ah, yo apoyo al presidente, voy a la fiesta. O no apoyo al presidente, no voy a la fiesta. No tiene nada que ver con eso. México ahí nos revolvemos. Todos ahí nos hacemos bolas. Si tenemos ganas de ir a festejar, ahí estamos, ¿no? ¿Qué más les puedo comentar antes de comenzar más? Pues hay una parte histórica que la vamos a ver en este live, en este en vivo. Si tienen preguntas, me las pueden hacer. Espero verlas por aquí porque veo que está corriendo todo muy rápido. Y también, pues, como yo extraño México, por aquí hay una pregunta que alguien me hizo. ¿Tú vives en México o en Brasil? Bueno, vivo en Brasil. Recientemente regresé de México. Ya cumplí, ya cumplí tres años viviendo en Brasil. Hace unos días estaba tres años viviendo en Brasil. Pero extraño México y especialmente en esta época, en esta época de septiembre, las fiestas patrias, que todo México, pues, tiene sus colores, las banderas, así como blusitas como yo, el zarape. Aquí tengo un rebozo. Déjenme les muestro. Esto es un rebozo. Ay, saturado. Pero, permítenme, cuando tengo el rebozo, las mujeres lo usamos cuando hace frío, ¿no? Así, es chiquito. Es un rebozo. También lo usan como adorno, etcétera. Pero, bueno, vamos a comenzar el día de hoy con esto de la independencia. Muchas gracias, Tailani. Qué linda. Voy a compartirles aquí unas imágenes. Bueno, una presentación. Bueno, 15 y 16 de septiembre, cuando estudiantes me dicen, ¿cuándo es la independencia? Bueno, yo digo, ¿cuándo es la celebración o cuándo es el día oficial, ese día feriado, ese día festivo? Bueno, oficialmente, como les comenté hace unos minutitos, el día feriado, el día que nadie trabaja es el día 16, o sea, mañana. Pero la verdad es que todo mundo quiere estar en casa descansando el día 16, la mayoría, ¿verdad? Y la fiesta comienza el día 15. El día 15, la gente sale a las calles, están las fiestas en las escuelas. Todo está así con padrísimo el día 15. Entonces, desde mi opinión, el día de la independencia, para mí yo diría es el 15, la celebración. Oficialmente el 16, pero el 15 es lo chido, es lo bueno. Es como si fuera el año nuevo en todos sus países. La gente no celebra el año nuevo el primero de enero, lo celebramos el 31 de diciembre, ¿no? Así como un poquito antes. Entonces, sí, chicos, recuerden, el día de la independencia de México oficialmente es el 16, pero la celebración es desde el día 15. No vayan a querer ir a México justamente el 16. Para que realmente vivan esta fiesta, les recomiendo ir desde el 15, desde antes del 16. Y bueno, para comenzar, fíjense que esta presentación, yo la había compartido con algunos estudiantes y patrons. Un saludo a los patrons, chicos, por aquí, si anda alguien. Y yo dije, la voy a compartir también en Instagram para que ustedes conozcan más sobre la independencia de México. Como les comenté, esto de la independencia de México no tiene relación, chicos, de que, ah, Ana es política, Ana es esto. No, es algo que a todos los mexicanos nos gusta y conocemos. Pero bueno, antecedentes. Este mapa, tú ves ahí México, pero ves un México muy grande, ¿verdad? Este México grande en la antigüedad, hace más de 200 años, no se llamaba México. ¿Alguien sabe cómo se llamaba este territorio antiguo? Este territorio antiguamente se llamaba Nueva España. Esto era la Nueva España. Recordemos que los españoles vinieron a Latinoamérica, así como los portugueses también llegaron a Brasil. Y así hay muchas historias, ¿no? Muy bien, muy la Nueva España. Exactamente, exactamente. Colonizaron, ¿no? Todo bien. Bien, esto es historia, chicos. No hay nada de que estos son buenos y estos son malos. No, esto es historia. Datos históricos. México, como en la actualidad y como muchos de nuestros países, tiene mucha riqueza. Entonces, imagínense ese tamaño enorme de México, lleno de riquezas. Pues, digamos que los colonizadores tomaban las riquezas y también se las llevaban a otras partes. Todo bien. Ahí siguió la historia. Pero, ¿qué creen, chicos? Un día, el pueblo de México, esto es una foto del México actual. Esto azul es el México actual. Recordemos que la parte del norte, después, ya pasó a ser Estados Unidos. Y la parte del sur es lo que es ahora Centroamérica. Los países tipo Nicaragua, Salvador, Honduras, no sé, ahí les puedo decir. Pero continuaré. ¿Qué pasó? Que todos los mexicanos, chicos, aquí están. Los mexicanos, un día, pues, se cansaron. Dijeron, ya estamos cansados mucho de trabajar. No de trabajar, ¿verdad? A todos nos gusta trabajar. Y es importante trabajar, chambear. Pero había un fuerte desequilibrio en la sociedad. Solamente unos eran ricos. Y era un pequeño porcentaje de las personas que vivían en la Nueva España que eran ricos. Y la mayoría del país, la mayoría del territorio era pobre. Entonces, todo este pueblo dijo, ya, nos cansamos. Estoy siendo resumida, ¿ok? Y comenzaron a hacer una alianza el pueblo. Esta alianza fue representada por algunas personas en particular. Aquí en esta foto, en medio, pueden ver un hombre peloncito, así carequiña, dicen en portugués, ¿no? Ahí calvo, pelón, decimos. Este hombre era un cura. Cura es un sinónimo de sacerdote, de un padre. Y lo llamamos Miguel Hidalgo y Costilla. Chicos, véanlo bien. Vean la cara de él. Porque esta cara, ahora les voy a estar hablando de él. Pero es el personaje principal del inicio de la independencia de México. Actualmente, en el país, vas a ver en México calles, incluso ciudades, monumentos que se llaman Hidalgo, el Teatro Hidalgo. Todo Hidalgo a causa de este hombre. De hecho, él tiene el apodo, el sobrenombre de el padre de la patria. Porque se dice que él comenzó ese inicio, ese movimiento. Pero, ¿cómo fue? Ahorita te digo más. Al lado de este hombre van a haber dos personas. Uno se llama Morelos, otro se llama Iturbide, otro se llama Allende. Una mujer ahí al lado, ella se llama Josefa Ortiz de Domínguez. Josefa Ortiz de Domínguez, o también alias, la corregidora. Esta mujer, esa mujer que está ahí, junto a su esposo, ella prestaba su casa para que en las noches se reunieran clandestinamente. Así, la noche cuando nadie supiera, ellos hacían sus reuniones. ¿Para qué, chicos? Para levantarse un día en armas y preparar, ahora sí que enfrentarse al poder en esa época. Y decir, basta, ya no queremos ser, ahora sí que vivir en la esclavitud. Queremos ser dueños, trabajar nuestra tierra, o que haya una igualdad, por lo menos, ¿no? Entonces, esta mujer, Josefa Ortiz de Domínguez, Alex la corregidora, es una parte importante también de la independencia. No es la única, hay muchas otras mujeres, ¿ok? Hay muchas otras personas, pero aquí les comparto los más populares, los más populares entre mexicanos, y lo van a escuchar en la historia. Bueno, todo esto que les comparto, chicos, es porque cada año nos lo recuerdan desde chiquitos, ¿ok? ¿Qué fue lo que pasó una noche? La noche del 15 de septiembre de 1810, 15 de septiembre, un 15 de septiembre como hoy, de 1810, ellos se estaban reuniendo así en su casa, a la luz de las velas, y estaban planeando todavía este movimiento, pero un día, ellos escucharon que alguien tocó la puerta, sí, y alguien llegó y dijeron, ¿qué pasó? Dijo Josefa Ortiz de Domínguez, vamos a imaginar a esta mujer, ¿qué pasó? Y llegó un hombre con una carta diciendo que habían sido descubiertos. Dijeron, ya fueron descubiertos, ya se les acabó esto de sus reuniones clandestinas. Si van a independizarse, si van a actuar, háganlo ya, así, en corto, de una, como dicen. ¿Por qué si no les va a ir peor? Entonces, esa misma noche, se levantó, bueno, Miguel Hidalgo, se dice, y fue con su estandarte a la iglesia, tocaron la campana de la iglesia, porque recuerden que él era un sacerdote, y dijeron, bueno, él dio un discurso, en pocas palabras su discurso fue de que ya cero esclavitud, y vamos a sacar de aquí a todas las personas que están, pues, invadiendo a nuestro territorio. Chicos, una vez más, esto es historia, ¿ok? Esto no es de que este país es bueno, este país es malo, esto ya pasó, ¿ok? Vamos a continuar. Recordemos, aquí está Miguel Hidalgo, así con la campana, porque dice la historia que él tocó la campana y dio este discurso al pueblo. Esto sucedió en un pueblo que se llama Dolores, Dolores Hidalgo, en el estado de Guanajuato. De hecho, les he estado compartiendo mucho contenido de un viaje que tuve recientemente a México hacia Guanajuato. Esta zona, la cuna de la independencia llamaríamos, porque en ese estado de Guanajuato se dio todo este movimiento de la independencia. Chicos, en esa época no había internet, no había Wi-Fi, no había así de que te mandó un WhatsApp, mira, ya, ya te descubrieron, vete. No, 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 esto era de que hace una semana se descubrió, vete en caballo, ahí van en caballo a una ciudad, dile a fulanito que tiene que hacer el movimiento ya, y así era, tardó, ¿no? Fue como un movimiento. Bueno, toda esta historia que les comento se sigue representando hasta el día de hoy, pero ahora el presidente, el gobernador, los alcaldes de las ciudades, las autoridades de nuestro país, ellos realizan un tipo de, recuerdan este evento. La diferencia es que, pues, ahora no es tan real, ¿verdad? No es de que estamos bajo, independizándonos de esa manera, pero se recuerda. Aquí ven la foto de nuestro actual presidente en la noche del 15 de septiembre, donde sale al palacio, donde sale al edificio principal de la plaza, y él sale con la bandera, da un discurso, él menciona, él habla, él dice, todos los héroes de la patria, y al final él dice, viva México. Y todo el pueblo que está ahí, toda la ciudadanía, todos los mexicanos, o turistas, o extranjeros, si tú un día vas ahí, todos gritan, viva, viva, porque también es como una manera de respuesta, es como decir, yo te apoyo, yo te apoyo, ¿no? A esta noche, y a este evento histórico, lo conocemos como el grito, el grito. Por eso decimos, ah, hoy hay un, hoy está el grito. Hoy, 15 de septiembre, es el grito, decimos. Y el grito es todo, es recordar este evento histórico, pero también es ir a la plaza o a una fiesta y se va a realizar este evento. Una autoridad va a dar un discurso y todos vamos a gritar al final, viva, así como está el presidente aquí abajo. Tenemos mucha alegría ahora, ¿verdad? Porque recordamos este evento histórico, chicos, el grito de la independencia. Pero bueno, basta de historia, no más historia. Ahora les voy a hablar un poco de lo que acostumbramos los mexicanos en la actualidad. Bueno, actualmente, ¿qué sucede? Esta es una foto, chicos, de una escuela, un 15 de septiembre. Ellos son niños celebrando. No crean, esto no es una fiesta, es una representación. Es una, quizás, un bailable, una pequeña obra de teatro. Yo no sé si ustedes ven al fondo, ahí al fondo, en medio, hay un niño peloncito de nuevo. Está representando a Miguel Hidalgo, al padre de la patria. Cada, cada niño tiene un personaje generalmente, se hacen fiestas. Y chicos, yo no les hablo esto de la fiesta así como que, ay, la fiesta es importantísima. Sino que en las escuelas a todos los niños nos mencionan esta historia, nos la comparten. Todos los niños saben, ven a un peloncito y dicen, Miguel Hidalgo. O ven a una mujer vestida con su traje, dicen, la corregidora. Porque es algo que todos los años nos cuentan. Es como una historia. Entonces, los niños crecen con la historia como si fuera un cuento. Y los niños ya identifican los personajes. Además, todo el ambiente que se vive en estos días, en estas fechas, se vuelve un poco inolvidable. Todo mundo espera la fiesta patria, el día de la independencia. Miren, yo aquí les voy a mostrar. Yo, pues, como les dije, ya tengo muchos años enseñando. De todas las edades, desde chiquitos hasta grandes. Lo que tienen en común, muchos de ellos es que son extranjeros. Bueno, extranjeros para mí en México eran, no eran de México. Mis niños, pues, obviamente les tapé sus caritas. Pero todos ellos se vestían. Se vestían también así muy folclóricos, muy mexicanos. Unos traen bigote, así, porque, pues, si el mexicano usa bigote, ¿no? Es el símbolo, ¿no? Pero bueno, aquí los voy a compartir. Además de fiestas, hay bailes. Aquí yo salgo con algunas colegas, algunas colegas maestras. También tenemos que aprender una que otra cosa relacionada al folclor mexicano, a los colores, a la música, características. Todo esto es parte de aprender una lengua, un idioma, una sociedad. No solamente, chicos, es la gramática. La gramática te enseña reglas. Pero tú, cuando quieres hablar como un nativo, tú tienes que conocer más cosas de una cultura en particular. Y yo te estoy compartiendo algunos acontecimientos. Ahora tú sabes, si yo te digo, ah, mira, es que Miguel Hidalgo. Tú ya sabes de quién hablo. Si te digo Miguel Hidalgo. O si te digo, hey, ven, vamos al grito. Tú ya sabes a qué me refiero cuando digo vamos al grito, ¿no? Además de bailes, chicos, déjenme aquí les muestro qué más hay. Por supuesto, hay música. La música que más nos representa México, fuera de México, me atrevo a decir, es el mariachi. La música ranchera. Sin embargo, hay mucha otra música. Yo sé que hay muchos más grupos, cantantes que les gustan. Por aquí alguien me decía en los posts, ay, me gusta RBD y nadie puede dejar de pensar en México sin RBD. Es cierto, RBD también es un grupo mexicano. Pero, bueno, en esta época yo creo que lo que más van a escuchar es el mariachi, definitivo. Por cierto, yo les estuve compartiendo un playlist de música que escuchamos particularmente en esta época de el Día de la Independencia. Música de fiesta, ¿no? Música muy, muy de celebración. Bueno, en toda buena fiesta, además de la música, de los bailes, de la ropa, de las vestimentas, por supuesto, hay muy, aquí dice muy comida, exactamente, comida. En México cabe mencionar que en muchos países hispanohablantes dicen platos, platos típicos. En México más que platos típicos decimos platillos, el platillo. Creo que Ecuador, si no me equivoco, si por aquí anda alguien de Ecuador, una vez una profe me dijo que en Ecuador también usan el término el platillo típico. Bueno, en México tenemos muchos platillos típicos. Si tú piensas en un taco o en un burrito, está bien, pero en este día, en estas fiestas, más que tacos y burritos, comemos platillos que son más elaborados, platillos que son más especiales. Es el taco, la verdad es que digamos que es muy fácil de preparar en México, una tortillita y comida adentro y adentro. Pero los platillos típicos, por aquí alguien está escribiendo, muy también pozole, garnacha, antojitos mexicanos. Son platillos que tienen hasta historia, tienen mucho que ver con nuestros antepasados también. Y los platillos típicos, estos que te voy a mostrar a continuación, generalmente se comen en todo el país porque hay algunos platillos que son muy exclusivos de regiones, así como, voy a poner ejemplo en Brasil. Yo sé que en alguna parte se come más carne, en otra parte se come más lo que es el pescadito, en otra parte es más lo que es el azaí, en otra parte, ¿qué más les voy a decir? Pues así, ¿no? El churrasco, así. Bueno, en México hay platillos que son muy exclusivos, pero hay platillos que son compartidos en todo el país. Número uno, anótenlo ahí, pozole. Por aquí hay alguien que me pueda decir qué parece el pozole. Véanlo bien. Yo tenía, hace unas semanas yo hablaba con unos estudiantes y unos estudiantes me dijeron que tiene finta, que parece a un caldo de mariscos, pescado. Otro me dijo, ay, eso parece camarones. Pero véanlo bien. Este plato del pozole es hecho en base a granos de maíz, el maíz o elote. De hecho, hace un tiempo estaba viendo un video, creo que también Perú tiene un platillo parecido. Y la verdad es que creo, me imagino que Centroamérica ha de tener platillos parecidos. Recordemos que somos hermanos todos y fuimos cambiando durante los pasos del tiempo, de los años. Nuestra comida va evolucionando, así como nuestro idioma. ¿Sí? En el pasado tenemos muchas cosas en común, muchas palabras, pero van cambiando las palabras, ¿no? Conforme pasan las generaciones, hay nuevas expresiones. Lo mismo con los platillos. Pero bueno, este pozolito es un caldo de maíz con, hay regiones que es blanco, es verde, es rojo. Ponemos lechuga, ponemos cebolla y ponemos rábano. Algunas personas ponen chilito, limón y orégano. Pero bueno, esto es el pozole. Y es muy sabroso. Algunas personas lo hacen de puerco y otros de res. Es muy rico, pero no es de mariscos, ¿ok? No es camarón. Así que si a ti no te gusta el camarón, puedes comer pozole. Ahora, este platillo es el mole. Es el segundo platillo típico que te quiero mostrar. Hay muchos más, ¿verdad? Como te menciono, pero estos son los que conocemos mucho en México. Y el mole es una especie de salsa, pero el mole es un poco fuerte, el sabor. Desde mi opinión es fuerte. Es un poco picante y un poquito dulce. El mole está hecho con muchísimos ingredientes. Como tiene muchos ingredientes, puede cambiar, puede cambiar este platillo. Por ejemplo, mi mamá puede poner al mole, le puede poner dos cebollas y yo le pongo cinco cebollas. Mi mamá le pone diez ajos, yo le pongo treinta ajos. ¿Saben? Como hay mucha variedad de ingredientes, puede cambiar. Hay gente que le pone chocolate. Ahí está el chocolate, ajos, cacahuates, almendras, chile seco, canela, plátano, de todo. Entonces, el mole tiene un contraste fuerte de varios sabores. Si aquí hay alguien de Brasil, yo les voy a hablar de Brasil ahorita. Varios brasileños que conozco que han probado el mole, me dicen, no me gusta. Me dicen, quizás es por sabores. El sabor dicen, no me gusta. Son poquitos brasileños. Tengo dos alumnos, creo, que me dicen, ah, me gusta mucho el mole. Si les gusta, digo, qué padre, qué bueno que te guste, ¿no? Pero no a todos, no a todos, ¿ok? Entonces, no se sientan mal si les gusta, si no. El tercer platillo típico que les traigo, después del pozole, el mole, son los tamales. Los tamales es muy parecido a lo que es la pamonia en Brasil. Y tamales hay en toda Latinoamérica. Cambia un poquito la preparación, los ingredientes. Desde mi opinión, en México es donde hay mucha variedad. Los tamales pueden cambiar mucho en la preparación porque México tenemos representadas, muchas culturas. Y en cada cultura se comía diferente. Habían diferentes ingredientes que eran como excelentes, ¿no? Entonces, los tamales en México pueden variar mucho. A mí me encantan los tamales. Una chica por aquí, creo, no me acuerdo el nombre, me dijo una vez, oye, Ana, ya probaste pamonhas en Brasil. Ya las probé. Y ella me preguntaba que si los tamales y la pamonia saben igual. La verdad, no. El formato es el mismo. El formato, sí, la hoja de maíz, la masita adentro es lo mismo. Pero la pamonia, desde mi opinión, es un poco más dulcecita. Mi opinión. El tamal tiene relleno y generalmente los rellenos son salados. Son carnes como pollo, como puerco. Algunos son de queso, muy sabrosos, picocitos. Y los acompañamos con otras cosas. La pamonia, digamos, que es un poquito más dulce, de mi opinión, ¿sí? Pero no son parecidos. De todas maneras, es muy rica la pamonia, ¿eh? Me gusta. Bueno. Chicos, pudiera continuar con los platillos mexicanos, pero voy a avanzar. Por eso puse aquí los antojitos. Los antojitos es como una manera de generalizar todos los platillos que son preparados con tortillita, con maíz, con ensalada, como ves aquí, queso, frijoles. Y chicos, toda esta comida se come particularmente en esta época del año. Se puede comer en cualquier época. Pero este fin de semana que está cerca de la independencia mexicana, que la independencia, la fiesta es hoy, todos comemos algo como esto. Todos, de verdad, chicos. Alguien me dijo, ¿qué celebran más en México? ¿Cuál es la celebración más fuerte? Y yo decía, bueno, en México, la más, yo creo que la más importante a nivel así mundial, que más se conoce es el Día de Muertos. Pero la celebración, yo creo que más une a los mexicanos y puede ser más por la comida, es el 15 de septiembre, ¿sí? Es el 15 de septiembre. Es lo que, donde la gente más come, más celebra, más hace de todo. Hay decoraciones como estas, ¿sí? En todas las calles, no solamente el Día de la Independencia, porque mañana es el Día de la Independencia. Pero estas decoraciones, ustedes las van a ver desde principio del mes de septiembre. Es como si fuera Navidad. Tú decoras desde antes todo. Y la ciudad, y los centros comerciales, todo. Además, aprovechan para vender. Chicos, ¿qué es lo bonito también? La ciudad. Las ciudades, las plazas principales, se decoran. Echan la casa por la ventana. Aquí les muestro un poco de las decoraciones en la plaza más grande, que se llama el Zócalo. Esto está en Ciudad de México, en la capital del país. Ellos decoran así durante este mes. Decoran así porque el día de hoy, en la noche, ellos esperan gente en la plaza. Esta es la plaza principal. Ellos tienen fuegos artificiales. Se pone muy, muy bonito, de verdad. El año pasado, el año pasado, chicos, no había gente, ni en otros años, ustedes saben, por la situación a nivel mundial, no eventos públicos. Entonces, se hacía esta ceremonia sin personas. Nadie iba a la plaza principal porque estaba prohibido. Pero todo esto era transmitido online. Todo era transmitido online y todo el mundo lo veíamos. Por cierto, si yo veo más tarde en la noche esta transmisión online, yo la voy a compartir en mis historias para que puedan ver lo que sucede realmente. Esta es la plaza en donde sale el presidente en la noche a gritar y dar el grito y decir, viva México. Y toda la gente lo dice desde su casa. Pero, normalmente, y hoy en la noche así puede estar, esta plaza se pone así. Yo no sé si puedas ver la cantidad de gente en la playa. En la playa, discúlpeme, tengo ganas de ir a la playa. Perdón, en la plaza, en la plaza. La cantidad de gente en la plaza. Se llena la plaza. Todas las plazas principales, no solo la de Ciudad de México. Todas se llenan. Generalmente se cierran calles para que no entren carros. Y se preparan. Hay eventos artísticos. Hay artistas invitados, grupos importantes para que la gente pueda ir a ver el grito en la noche. Mucha gente va, más que nada, por el grupo musical. Pero hay gente que va realmente a ver los fuegos artificiales o cohetes. También decimos en México los cohetes. Chicos, se pone hermoso. De verdad, se pone hermoso. Por supuesto, ustedes pueden ir a celebrar ahí a la independencia en las plazas principales. Pero también pueden celebrar en la casa de un amigo, de una amiga. Y con fiestas más grandes, más privadas también. Otros deciden quedarse en la casa y hacer comida mexicana tranquilos. Pero algo que no puede faltar, de verdad, es la comida. O sea, tú puedes decidir cómo celebrar. Vas a la plaza, te quedas en la casa, vas con tus amigos. O el día 16, o sea, mañana, hay desfile. Así como en Brasil también hay desfile por la independencia. Bueno, en México también hay desfile. Pero, como les dije, tú celebras como tú quieras, en donde tú quieras. Pero comida mexicana va a haber. Por aquí alguien me preguntaba, y disculpen, pero es que se me van los comentarios. Alguien me preguntaba sobre mi comida favorita. Mexicana. Yo soy fan. Me encanta el pollo y me encanta el puré de papa. Mi mamá hace unas tostadas, que es como una tortilla crocante, así dirían ustedes acá. Yo diría crujiente, una tortilla durita. Y puré de papa, pollo y ensalada. Entonces, me encanta, me encantan las tostadas con papa y pollo. Amanda, chile nogada. Me encanta también el chile nogada, el chile relleno. Pero está difícil, está difícil. Yo ahora dije este de las tostadas con papa porque me acordé, ¿no? Pero me gusta mucho la comida. Bueno, chicos, aquí, déjenme aquí rápido. Voy a responder unas preguntas que me han dejado. Voy a ser breve, chicos, por el tiempo también. Me preguntaba, ¿vives actualmente en México o en Brasil? Actualmente vivo en Brasil, como les comenté al principio de live. Acabo, acabo de cumplir tres años. Así lo que tiene la pandemia lo tengo yo aquí en Brasil. Entonces, me preguntaban, ¿qué crees que es más diferente de Brasil y México? Lo más diferente, desde mi opinión, para mí, entre Brasil y México, hay varias cositas, pero mi opinión es la comida, la comida. La gente es linda, es igual de linda. En los idiomas, pues hay diferencias, ¿no? Pero la comida yo creo que es algo que es muy diferente y contrastante. Principalmente nuestra comida mexicana se conforma en base a maíz, al elote. Ustedes lo tienen, pero no el proceso que pasa en México. En México hacen un proceso de nixtamalización. Nixtamalización. Y la nixtamalización es dejar el maíz ahí con cal. Y hacen un proceso, pero sabe diferente. Y también el chile. Ustedes tienen chile, pero chicos, en Brasil, alguien me dijo que si la comida brasileña, digo, mexicana es muy picante. Y yo dije, es picante, pero no es tanto como el picante de Brasil. El chile que tienen en Brasil es muy, muy fuerte, muy fuerte. En México no es tan fuerte. Entonces, hay esas diferencias. Además, otras cositas en la cuestión de la comida. Pero eso es lo que más puedo mencionar ahorita. Alguien me preguntaba aquí, si ustedes son más festivos que los brasileños. Y la persona dice que en su opinión, sí. Chicos, ¿ustedes creen que los brasileños, más bien los mexicanos, somos más festivos que los brasileños? Yo les voy, yo tengo mi opinión sobre esto. Ambos países son fiesteros. Ambos países. Pero hay una diferencia en cómo es la fiesta. Amanda, creo que son iguales. Sí, yo creo que somos iguales, pero hay una diferencia en el nivel. Yo creo, si aquí hay alguien de Brasil, me van a decir. Ustedes brasileños festejan mucho todo el año, desde mi opinión. Bueno, lo que yo casi siempre veo. Cada semana parece una fiesta. Es lo que yo veo en la calle. Cada semana hay una fiesta en el barecito, en el restaurante, en la playa. Ya hay una reunión familiar. Y para mí ver una reunión familiar o de amigos es fiesta siempre. Entonces, todas las semanas hay fiesta. México no tiene esa fiesta todos los días del año. Pero lo tenemos en ciertas épocas. Por ejemplo, ahorita el Día de la Independencia. Estamos súper intensos el Día de la Independencia, pero después bajamos. Nos calmamos un poquito, un poquito, un poquito. Y viene la fiesta, no sé, si viene el Día de Muertos, hay que comer pan de muertos juntos. Y todo mundo vamos a comer, comer, comer. Y bajamos. Y nos esperamos así hasta diciembre de nuevo. Entonces, estamos así y subimos. Y bajamos. Y subimos y bajamos. Pero Brasil está siempre así. Eso es mi opinión, ¿verdad? Esa es mi opinión. Por eso en México se nota, hay un contraste de que es festivo. Pero yo creo que ustedes también tienen ese espíritu todo el año, todo el año. Exacto, aquí Brasil, bueno, cada quien, ¿no? Ah, aquí alguien dice, ¿alguna celebración que todos hacen? Yo creo que alguna celebración que todos, la mayoría, yo creo que el Día de la Independencia o Navidad. Miren, yo voy a hablar, por ejemplo, el Navidad, hay una expresión, decimos, ser un Grinch. Yo no sé si existe esto en tu idioma, en inglés o en portugués, pero ser un Grinch es una persona amargada que no le gusta la Navidad. Todos conocemos a alguien, digo, no es que sea amargada, es porque el personaje este de la película es amargado en la Navidad. No me gusta, no me gusta. Entonces, si yo no quiero celebrar la Navidad, decimos en México, eres Grinch, nada más. Y hay gente que no le gusta celebrar Navidad. Y es normal. El Día de Muertos, hay gente que por la religión, la ideología, no celebra el Día de Muertos. Y ok, pasa. Pero el Día de la Independencia, nadie te va a decir, no me gusta comer antojitos mexicanos. No me gusta ir a salir con mis amigos a festejar. No me gusta, no, o sea, cada quien celebra donde quiera, pero no paramos de comer. No podemos evitar comer en esta época y comer comida mexicana que se vende en esta época mucho. Sí, Rebeca, el brasileño festeja todo. Sí, festejan todo, mi opinión. Es bonito. Yo siempre veo mucha gente festejando. Amanda, bueno, en la época del Mundial, la gente de México se junta para ver los partidos. Amanda, sí. Los pocos partidos que alcanzamos a jugar la selección mexicana, tristemente, nos juntamos, sí. Nos juntamos en la, bueno, ya no sé ahora porque estoy en Brasil, pero cuando yo estaba en la escuela en México con niños presencialmente, los niños llevaban televisión, pedían permiso para poner pantallas, todo, cada Mundial de Fútbol para poder ver los partidos. Y los maestros también, ¿verdad? Bueno, voy a continuar con las preguntas. Tengo un par y ya nos, y ya. ¿Qué hacen en estos días de la independencia? Bueno, les acabo de hablar lo que hacemos. Chicos, este live se va a quedar guardado un tiempo por si lo quieren ver o repetir. ¿Cómo se celebra en México la independencia? También lo acabo de compartir, chicos. Si lo quieren escuchar más tarde, háganlo. ¿Cómo es el clima de México? México, así como Brasil, tiene un clima muy variado, muy variado. Así en Brasil es muy, muy frío en el sur. Puede ser muy caliente en el norte. Lo mismo en México. Pero yo creo que no, no al revés. Porque en México, al norte, yo soy del norte, puede ser muy frío, pero también puede ser muy caliente. Porque está la zona del desierto en medio de México, al norte, en medio. En las costas está más tropical, pero en el sur está mucho más húmedo. Entonces hay de todo. Y en México, yo creo, mi opinión, bueno, yo vivo en Rio de Janeiro. Y aquí el clima generalmente está muy estable. Está muy rico, muy agradable, bonito. Pero en mi ciudad, yo soy de playa en México también, hay playa en mi ciudad. Es muy extremo. Cuando hace frío, hace mucho frío, 0, 2 grados. Y cuando hace calor, hace calor de 40, 45 grados. Entonces el clima en México puede ser variado. Ciudad de México es un clima más tipo Sao Paulo. Tipo Sao Paulo, así fresquecito, calientito a veces, así. ¿Cuál es el estado más bonito de México? Hay muchos, yo te puedo decir el mío, mi estado nativo ha sido donde soy originaria. Pero acabo de ir a conocer un estado que me encantó y lo recomiendo. Es Querétaro. Querétaro fue un estado que conocí, visité, estuve un par de días en México. Chicos, es hermoso el estado de Querétaro. Hay otros estados, no sé, te puedo decir Guanajuato, que te estoy hablando de la cuna de la independencia, donde surgió toda esta historia de la independencia mexicana y se expandió por el país. Ciudad de México no se considera como estado, pero es una entidad federativa. Es hermoso también. Pero mi favorito hasta ahorita, hasta ahorita, es Querétaro. San Luis Potosí por aquí puso alguien. Ay, sí, oigan, la Huasteca Potosina. Allá en San Luis Potosí es hermoso. También. Aquí alguien preguntó, ¿cuál es la cosa que más deja a un mexicano aburrido? Aburrido. Aburrido, chicos, es una palabra en español, que en portugués yo la voy a traducir como chato. Pero el problema es que en portugués tiene muchos significados en español. Quiero decir, esa palabra chato significa muchas, muchas cosas en español. Puede ser molesto, puede ser aburrido, puede ser muchas cosas. Aburrido particularmente es algo como indiferente. Entonces yo creo que aquí la palabra correcta sería, ¿qué es lo que deja a un mexicano molesto? Enojado. Yo creo que lo que deja más enojado a un mexicano, chicos, cuando leí esta pregunta yo tardé en pensar y sigo tardando. Digo, ¿qué deja más enojado a un mexicano? No sé, pero yo pienso, pero esto yo creo que también a ti te enojaría. Y es que hablen mal de tu país. Cuando hablen mal de tu país, yo creo que un mexicano se molesta. Se molesta. Esa es mi opinión. Pero creo que también tú te enojaría si alguien habla mal de tu país, ¿no? Entonces yo creo que no es exclusivo de mexicanos. Yo creo que es de todo mundo. Se enojaría si hablan mal de su país. Hago una pausa antes de continuar. San Miguel de Allende está en Guanajuato, Petal. Ajá. San Miguel de Allende es una ciudad muy bonita. Es muy linda. Yo también fui recientemente. De hecho, en mi canal de YouTube tengo un video. Es muy lindo San Miguel de Allende. Sí, es lindo. Pero es una ciudad y no es así como que podrías quedarte ahí tantas semanas. Bueno, te puedes quedar, sí. Pero si quieres conocer más, yo te recomiendo conocer otras ciudades. Ahí en el mismo estado de Guanajuato, en San Miguel de Allende, hay muchas otras ciudades hermosas como la capital. Guanajuato es muy bonito. Ahí también cerca de San Miguel. Soy coreana viviendo en la Ciudad de México. ¿Es tan festivo hoy? Ay, qué lindo saber esto. Sí, sí. Qué bueno que tú, siendo coreana, notes eso ahí en México. Cantantes mexicanos que me gustan para recomendarte, Amanda. Bueno, cantantes mexicanos, mi opinión, mexicanos hasta con la música mexicana, es este Juan Gabriel. Juan Gabriel tiene un estilo musical hermoso, valioso. Es un alto nivel musical, pero además la voz, el talento y la letra de Juan Gabriel. Las canciones tienen mucho contenido en español. Entonces son muy poéticas y puedes analizar el español. Hay otros cantantes, pero muchas veces las canciones son repetitivas y no podemos, decimos, exprimir. O sea, aprendes, pero no tanto. Entonces Juan Gabriel tiene canciones muy largas, muy ricas en contenido y lo recomiendo. Me gusta. Amo México. Tengo ganas de conocer Acapulco. Ay, así como el Chavo del Ocho, Vanessa. Gostoso, la ciudad de Katia. Sí, es muy bonito por allá en Ciudad de México, le pregunta. Morelos. Morelos, me falta conocer. Quiero ir a Morelos. Tengo muchas, muchas ganas. Sé que es bonito, ¿eh? Bueno, por último, me preguntaron el origen de las mañanitas. Tengo más preguntas, pero ya no tengo tiempo, chicos. Lo lamento. Después hago un live de solo, solamente preguntas. ¿Cuál es el origen de las mañanitas? Para quien no sabe, cuando alguien cumple años en México, no cantamos el feliz cumpleaños, como Parabéns, 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 eso no. Cantamos una canción que se llama Las Mañanitas. Esta canción es muy popular. Se toca generalmente con Mariachi, el grupo mexicano que les mostré aquí. Y esta canción, el origen, aunque se canta en México, el origen es desconocido. Mi opinión, yo creo que así como muchas otras cosas, tiene influencia española, porque toda esta independencia surgió a base de que estábamos en la Nueva España, vivíamos en la Nueva España. Y se quedaron muchas cosas en México que tienen que ver con la cultura de España. Yo creo que en algún intercambio musical de España para México, la melodía, esa de Las Mañanitas, la melodía es... Esa melodía, yo creo que se quedó en México y se le hizo una adaptación posteriormente a lo que ahora se conoce como Las Mañanitas. Y la cantamos como Parabéns, 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 eso. No hay pastel, nadie come pastel en una fiesta si no canta Las Mañanitas. Entonces, si quieren una recomendación para acercarse a la cultura mexicana y aprender una canción mexicana, busquen Las Mañanitas. Y apréndanse la canción. Todo niño conoce la canción de Las Mañanitas. Bueno, chicos, aquí hay muchas preguntitas más. Los mexicanos favoritos, Jaime Camila, a mí también, me encantan sus novelas, es muy divertido. En este día de la independencia, al finalizar, siempre el presidente, el alcalde, quien esté en la plaza principal, grita, ¡Viva México! Y todo el mundo grita, ¡Viva! Y esto lo hace como 20 veces. Y él dice, ¡Viva México! Y la gente otra vez, ¡Viva! Y después, así lo grita 10 veces. Y hay un juego como de pregunta y respuesta. Y toda la gente grita cada vez más emocionado y más y más. Este año 2022 va a ser el primer grito normal después de la situación que se vivió en los últimos años, desde el 2019. Entonces, yo creo que va a haber más gente de lo que en otros años. Chicos, yo espero que les haya gustado este live. Yo tengo que irme, les agradezco mucho, mucho su presencia y su participación. Un beso, un abrazo, espero que les haya gustado. Cualquier duda, pregunta, déjenla en los comentarios y yo intentaré responderla más tarde. Besos y ¡Viva México, chicos! ¡Viva México, chicos! ¡Viva México! ¡Viva México, chicos!